Vamos a coordinarnos muy bien, ellos son autoridades auxiliares, debo destacar primero que de las 47 juntas municipales no tuvimos un incidente. No hay en una de las mesas receptoras de votos una carta o una queja, no lo hubo. Esto quiere decir que fue un proceso muy cuidado, bien organizado, muy puntual. Esto nos da estabilidad en las comunidades, en lo general, y eso es bueno para el trabajo, eso es bueno para el municipio, eso es bueno para el gobierno, eso es bueno para todos. Entonces hoy vamos a tomarles la protesta, ellos están muy motivados, he platicado con algunos de ellos y están muy listos para cambiar, tienen muchas ganas de ayudar a su comunidad y nosotros lo primero que vamos a hacer es invitarlos a un proceso de capacitación. Vamos a plantear un curso de capacitación con el juez administrativo, con el juez administrativo, con la secretaría del ayuntamiento también, los aspectos jurídicos y los programas que manejamos en el ayuntamiento. Eso va a ser lo primero que vamos a establecer como agenda con ellos. Dos, una vez que hayamos capacitado y definido los mecanismos como vamos a trabajar, entonces sí, viene 2011 y 2011 viene muy fuerte también para echar a andar acciones importantes en todas las comunidades. Queremos hacer presencia con obras, con programas en todas las comunidades y para esto vamos a tener, estoy seguro, muy buenos aliados en los nuevos presidentes de las juntas municipales.